Estabas dormido y no lo sabías. ¡Despierta! Llegó a www.viver.in para que vivas con todos tus amigos las mejores películas y estrenos de tu ciudad. ¡Despierta! Seis meses el cuerpo médico y camino que la recuperación iba a ser en seis meses. Llevo seis meses y diez días aproximadamente y ya estoy haciendo trabajo con el equipo. En ese momento estoy haciendo fila, como decimos. Tanto Alejo como Sergio están haciendo un buen trabajo de lateral, así que hay que hacer filas, pero es la oportunidad, obviamente, prepararse para el día en que me toque. Bien, yo leo muy bien. A mí el equipo me ha gustado mucho. Creo que es muy aplicado tácticamente. No en vano estamos de segundos con 22 puntos. Líderes en reclasificación. Creo que vamos por buen camino. No hay que ir despacio, pero vamos por buen camino. Uno como jugador siempre ve cosas por mejorar. En este equipo siempre buscamos la perfección y obviamente después de cada partido hacemos el análisis y siempre hay conceptos por mejorar, pero para eso entrenamos todos los días, para eso nos preparamos, porque tenemos un objetivo en mente y es salir campeones. No, hay gente que siempre te pregunta cómo vas. Obviamente yo estoy más agradecido por eso, con toda la gente que ha estado pendiente de mi recuperación y ahora lo que resta es esperar, prepararme bien y recondicionarme físicamente para estar a punto. Como todos, son partidos complicados, son partidos en donde Santa Fe tiene que mostrar la jerarquía y tiene que obviamente salir a ganar los tres puntos porque es lo único que sirve. Gracias. 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 Gracias.